Un canto interpretado Con la fuerza de lo amado Es la forma más perfecta De vivir una opinión Inspirada por momentos Con los nobles instrumentos Para hacer una canción Muy bien, y aquí tenemos con nosotros En el estudio a Claudia Muñoz Junto a su marido Alejandro Porque tengo entendido que ahora son marido y mujer Cuando crearon el tema ya lo eran? Si, si, hace 8 meses que somos marido y mujer Ya, y cuando creaste este tema Alejandro Es una creación colectiva? No, 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 el tema tiene más tiempo que nuestras relaciones Ah si? Si, claro Hace más tiempo atrás Y tu crees que tiene las características Que necesita un tema de esos festivaleros para ganar? Yo pienso que tiene características importantes Para hacer una buena canción Nos importa a nosotros como grupo Lograr un buen trabajo Que significa para ti porque esta es la segunda vez Que ustedes están en el Festival Oti Si, nosotros participamos el año 85 Con un tema de Alejandro también Que se llamaba Pasos de Ciudad En esa época obtuvimos el tercer lugar Y tu crees que este va a tener buena suerte este tema? Si, yo pienso que si ¿Es un tema ganador? Yo lo siento si Bueno, aquí tenemos otro tema De otra figura que prácticamente nació en nuestro programa Su nombre es Santiago Reti Él participó en el año 86 en Gente Joven O Gente Nueva Aquí está el tema Tiene algo especial Es el título del cual Santiago es autor e intérprete Mi vida entera Es solo para ti Mis horas muertas Si hoy viven es por ti Tus caricias me cuentan con toda su paz Y mi cuerpo desata su gran libertad Que de algo especial Lo que siento por ti Es especial Santiago Reti Santiago Tengo entendido que este no es tu nombre Mi nombre verdadero es Carlos González Carlos González ¿Y por qué te cambiaste a Santiago Reti? Por razones obvias Digamos, hay como 3 o 4 Carlos González en el ambiente ¿Y quién mismo te cambiaron el nombre? Fue una idea de Reynaldo Más Martínez Él me bautizó como Santiago Y después tuve problemas siempre para identificarme con un puro nombre De decir, bueno, ¿de quién habla? Me decían de repente por teléfono o una radio Santiago ¿Y quién es usted? Pues Santiago qué Entonces Ah, le pusiste Santiago Reti Y una idea de Reynaldo Tomás Martínez Es una idea Él le cambia a muchos artistas los nombres, algunos Claro Vamos a ver este tema ¿En qué te inspiraste tú? Es una evidencia personal Dedicada a mi polola ¿A tu polola? A mi polola ¿Y ella se llama cómo? Rebeca Rebeca ¿Y el tema es algo muy especial? Tiene algo especial O sea, Rebeca tiene algo especial Y tú eres profesor en Melipilla Yo soy profesor de música Y hago clases en el colegio Alonso Hercilla ¿Me trajiste una fotito de Rebeca? No, dejé todo adentro Ya, vamos para adentro Otra de las figuras finalistas También nació en nuestro programa Ella participó en Gente Nueva del año 86 Su nombre es Cecilia Castro Es una joven artista que interpreta el tema Es mi libertad de Loreto Valenzuela y Alfredo Sobal Ah, no me gusta despertar Prefiero amarse No me basta con mirar Cuando yo quiero ver ¿Para qué hablar y hablar Si no hay nada que decir? Me cansé ya de escuchar Lo que no quiero oír Bueno, ahí está el tema Tú eres muy pobrecita Tengo entendido que tienen apenas 20 años ¿Qué significa para ti esta oportunidad de estar en la OTIS? Bueno, para mí significa una gran responsabilidad de partea Y lo que yo tengo, el mayor interés mío es representar bien al país ¿Y qué planes tienes tú para el futuro? Supongamos que esta canción fuera seleccionada Bueno, cantar y hacerlo lo mejor posible Tratando de sacar el mejor lugar Y en un futuro próximo empezar a grabar y a trabajar más en música Tú eres profesor de música en Melipilla ¿Combina las dos cosas o quieres dedicarte al canto ¿O quieres dedicarte definitivamente a la docencia? Yo en realidad veo todo como un todo Yo soy, además, arreglador hospital Compongo e interpreto Entonces yo no desgloso Sino que lo veo todo como una cosa completa, digamos Bueno, ahora en este festival No hay premios para los intérpretes Hay premios para los compositores Y es por eso que nosotros le hicimos esta pregunta A Loreto Valenzuela Por ejemplo, ¿por qué te habían elegido a ti? Bueno, nosotros elegimos a Cecilia Castro Porque creo que Cecilia reúne Lo mejor que puede tener un intérprete Primero que todo, es una gran persona A la cual se le cree lo que dice Ella se ha metido en nuestra canción Y cuando lo interpreta lo hace con el alma Y eso es muy importante Porque es muy completa ella como persona Segundo, creo que es una de las voces juveniles Más lindas que hay en Chile Tercero, porque Nos hemos hecho grandes amigas Y he podido traspasarle a ella la letra de la canción Y ella interpretar lo que realmente la autora siente Creo que eso es tremendamente importante Para sentirme llena con la interpretación de Cecilia Muchísimas gracias Gracias también a los Prácticamente a los que nacieron en este programa Menos tú, digamos que ya eres un músico De hace muchos años, Alejandro Pero a ti Claudia, a ti Cecilia Y a ti Santiago Carlos González Te deseo muchísima suerte Por esta oportunidad de estar en la OT Nosotros nos vamos a ir Pero no nos dejaremos tranquilos Por lo menos hasta las 8 y cuarto Así que no se vayan ¡Gracias! ¡Gracias!